¿Podremos pasarnos la Copa Turbo? Ya hemos conseguido derrotar la Copa Cañón y la Copa Juones Pero aquí los equipos destacan por su velocidad y movilidad O sea que son todos rapidísimos Quedaos hasta el final a ver si me lo paso O me vuelan la mocha Y hoy voy a coger un equipo diferente Como ellos son todos muy rápidos Que supongo que tendrán un montón de toads Voy a coger un equipo duro de roer Un equipo de titanes Un equipo de gente fuerte Y que envuele mochas Como aquí a Donkey Kong A Wario A Bowser Y bueno también vamos a poner a alguien que sea un poco todoterreno Como por ejemplo Yoshi Me gusta Yoshi ¿Qué os parece? Yo creo que es un equipo bastante equilibrado O ponemos todo titanes Dejadme en los comentarios ¿Qué pondríais vosotros? ¿Y cuál es vuestro personaje favorito? No va, vamos a poner Sí va, un toad Un toad me gusta Un toad me gusta Vamos allá, listos ¿Qué color? Pues a ver Esto siempre tengo dudas El verde está chulo Pero creo que mi color es el rojo ¿No chicos? O que como lo veis Buah, es que el verde está muy guapo El verde con las rayas Me gusta mucho Voy a coger el verde Pero dejadme en los comentarios Que haréis rojo Rosa Amarillo Verde O Bueno esto es naranja O el guerreros fútbol club Que es el verde Que es el que cogemos Vale y vamos a jugar en El castillo de la colina El champiñón Empezamos con el corona United Y empieza la copa turbo Uh No tiene pinta De que corran tanto Yo pensaba que serían Todo toads Que son los más rápidos Del juego Pero aquí estamos nosotros Listos para enfrentarnos Al primer partido Oh yeah En verdad Todos los partidos Son en el hiperespacio Es una cosa loquísima Me gusta mucho Ay es que es Medio campo sub Y medio campo mío Esto no me había fijado No me había fijado Es la primera vez Que me doy cuenta de eso La parte de su zona Que es el castillo tenebroso Y la parte de mi zona Que es la colina del champiñón Y ahí aparece nuestro equipo Vamos a verlo Wario Si señor Que bueno Míralo A tope Mola mucho eh Peach Uh Dando volteretas Es la capitana de su equipo Y si que es verdad Que ellos tienen un equipo Bastante equilibrado Y bastante rápido Pero yo tengo Las bestias pardas Así que vamos a reventarles la mocha Pum Voy a jugar duro eh Uh Casi primer gol Primer gol No 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 Duro Soy un equipo de bestias Hoy tenemos un equipo de gente Que da golpes Uh Vamos allí La tenemos La tenemos Todo controlado amigos Pase por aquí Pase por allá Que no la toquen estos chavales Me vuelvo atrás Tranquilito Le quitamos la zona La pasamos por aquí No me la ha quitado Vale aquí se la doy Pam Reventada Vámonos Pase al hueco Tira Uy Y es verdad que podía haber cargado el tiro Uh Me ha esquivado Vaya ratón Toma ya Lo tengo Pase al hueco Y Tum Oh Era un pase bueno eh Eh Tenemos algo Tenemos algo Toma Le he dado Y Tua Uh Pero como es tan bueno su portero Toma para tu casa Le estoy reventando eh Se nota que soy puro músculo Los guerreros Let's go Habéis visto que potencia Mirad mirad Y se come un ajo Que tío eh Que tío el Wario Me encanta Vamos allá Uh Buenísima Buenísima Mirad la coge con la mano Es que Wario la mete con la mano Parece que esté jugando a balonmano en vez de a fútbol Me encanta Vale ahora saca Peach Y continuamos Pumba Dios ha tirado desde lejos eh Yo creo que les voy a ganar Porque tengo mucho más cuerpo que ellos eh Sinceramente Eh Como lo ha cogido el Uh Hay que cogerlo Hay que cogerlo Vale vale Lo tenemos Lo tenemos Hay que tirar Hay que esquivar aquí Hay que esquivar No no he podido esquivar La pillo Y Tiro 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 La devuelvo Arriba Que no me dejan tirar No Toma La tengo ahora si tiro Tira tira Hay que tirar Cárgalo Pam Pum Megatiro Preparaos para el megatiro De Yoshi El huevazo infernal Gol 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 Vamos a animar a todos chicos Recordad que vuestro reto es llegar a 2000 likes Si queréis que continuemos haciendo todas las copas De Mario Strikers Si queréis que también traiga a jugar a mi hermana Inés A mi A Laia A Iván A Rafael A Marco Polo A Juanito A Antonio A Álvaro A Paquito A todos mis primos Mis amigos Mis sobrinos Muere a jugar con mucha gente la verdad Vale nos concentramos No 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 Uf Menos mal que no ha tirado bien Pasemos por aquí Tiki tiki Tum pam Lo tengo bastante controlado este partido creo eh Ahí va No pasa nada Meto desde aquí Soy buenísimo Uff Vale le doy Toma No Pero dale Pero dale 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 Bowser Toma ya Mira 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 Paso y Gol No Como ha fallado Vale pillamos esto Uy va La han pillado ellos ahora eh No La meto Uuuu Estoy a tope Y eso que han pillado ellos el Orbeez eh Pero ahí estamos A tope de power eh Mirad que gol Mirad que gol Bimba La carga Y rasita por la parte derecha baja Donde el portero No puede llegar No que no tire Que no tire Que no tire Que no tire Dale dale Como no le has dado Yoshi Pero Yoshi como no le has dado Maldita sea me la van a liar Ahora me contarán dos puntos Va a dejar enamorado a mi portero Esta chica enamora al portero Y no puedo hacer nada para evitarlo Vamos ponte en medio Ponte en medio Ponte en medio Haz algo Haz algo Haz algo Haz algo No Le ha parado Le ha parado Increíble No me lo creo No me lo creo Vamos Esquiva Esquiva Y No Pasala Pasala Y Y Toma Y Toma Tira No Buah No 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 Tiene la invencibilidad Tiene la invencibilidad No portero Portero Vale Invencibilidad Solo es para reventar No es para meter goles Vale vale Cuidado Cuidado Dale Toma Estampado No 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 Que no tire No Bueno no pasa nada Seguimos ganando Estamos bien Estamos bien Estamos concentrados amigos A tope de power Pásala ahí Wario Tú puedes Buenísima Concentración Al toque mi rey Toma Uh Vaya Vaya tiro eh Toma Al suelo Pasa por aquí Y No Al suelo Y Yo corro más La tengo Toma Y Gol Uh Por toda la escuadra Y perfora la red Se ha asustado la chica eh Pobre Le he reventado la mocha Se tiene que relajar la capitana Porque está perdiendo Woo Ahí se ve el tiro Por toda la escuadra Espectacular Ha reventado a tope de power Pum Siguiente Vamos allá Tiro 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 de lejos No 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 le puedo dar No le puedo dar Porque está en modo invencible Creo que este es el mejor objeto Que se puede conseguir eh El de la estrella invencible Lo veis Nada me acerco y me revienta Y el tiro Fuertísimo No se puede hacer nada No pasa nada Seguimos ganando 5-2 Una cómoda ventaja A menos que no me metan Un Orbeez Creo que este partido lo tenemos Toma Uh Casi Toma Eh 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 Toma Chilenita Uh Cógela 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 Orbeez Quiero meter con Orbeez Quiero meter con Orbeez Me hace ilusión Que meta el de la banana El de la banana El de la banana amigo Toma No 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 Corre 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 Ahí ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí Ah no la va a meter No la va a meter creo eh Vamos 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 con la banana Vamos con la banana amigo Tú puedes Golazo Golazo El bananazo En el último minuto En el último segundo Bananazo Todos por los suelos Y No La pillo otra vez La pillo otra vez Y meto No A un segundo del final A un segundo del final Qué bueno Qué bueno Habéis visto Mira 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 Con la mano Como Wario Este tío las mete Que da gusto eh amigos Espectacular Gol El MVP eh El mono Ya está ya está Se ha acabado el tiempo Lo siento Vamos Pasamos a primera eliminatoria Ahí está equipo campeón Un aplauso Ahí ahí Celebrando A tope Buenísima Vale 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 Vamos a la siguiente ronda Hemos hecho un montón de tiros Más posesión Lo tenemos dominado Pasamos a los Cuartos Ah no la semifinal La semifinal y luego la final eh Vamos contra el El S de tuberías Uh A ver qué pasa Contra los moraditos Perfecto Esto qué es Nada nada Perfecto Vamos allá Al partido Comenzar el siguiente partido Vamos Quiero jugar Quiero ganarlos a todos Quiero reventar mochas Aquí tenemos un Mario Un Wario Un Toad Y la hermana de De la princesa ¿No? ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama la chica rubia? Esa de los ojos azules Van equipados Se llevan cascos ¿Habéis visto? Uh Le he pillado desprevenido Y marco en el segundo tres Increíble eh Increíble Wario Vaya golazo Se ha sacado de la chistera ¿Veis que van con casco? Toma Increíble Vaya técnica Oye Esto de tener Mira mira Brutal Dinero 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 Para Wario Buenísimo eh Brutal Mira mira qué gol Desde lejísimos eh El portero ese creo que es un poco manos de mantequilla eh Otra 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 Nada 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 Está todo controlado Vamos Wario Uh Casi mete eh Oh Estoy imparable Segundo 18 Llevo 3 La máquina imparable Oh yeah Tequendo Vámonos Brutal eh Mira mira Pum Lo he cargado perfecto Lo he cargado perfecto Y con parábola Buenísimo gol amigos Vamos por otro Toma Fuera de aquí La pasamos No No la ha pasado Toma Que a mí de tan lejos no me metes chaval Mi portero no es tan malo como el tuyo Mira 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 Pum Uh casi eh Casi 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 No Uh ha faltado poco eh Ha faltado poco Uh Tengo que ir a por ellos Toma Nada nada No me vas a meter Vamos Wario Tú puedes Yoga bonito Yoga bonito Yoga bonito Yoga bonito Por el aire Por el aire Increíble Uh Mira que iba bien ese tiro eh Toma Reventado Y Uh No no Que no cojan el Orbeez No han cogido el Orbeez Marita se han cogido el Orbeez Buenísima Le he reventado Y Yoshi Te toca meter Oh Yoshi no No tira por arriba eh Porque no va con la mano No pueden tirar Que tienen el Orbeez Vamos Reventadísima Uh Hago tiros de un poco lejos eh Estoy un poco flipado con los tiros Bien se les ha acabado el Orbeez Toma Reventada ahí Oh Están parando muchas ahora eh Vamos Tío pero las para todas ahora el portero Chilena Chilena Como ha metido Ha sido espectacular Ha sido espectacular Vamos a ver el gol Se la pasa Como la ha metido No me he fijado De revés Casi hacia atrás eh Ha sido espectacular La jugada Me ha encantado Buenísima Si señor Ay no me he fijado Me he empanado Me he empanado No pasa nada Bueno un gol Eh Este de casco tan guapo Lleva este Hay que empezar a chetar A los personajes eh Está muy chetado ese eh Dejad en los comentarios Si queréis que empiece a chetar A los personajes Porque creo que merece la pena eh Para convertirlos en super máquinas Ahí va Me he precipitado con el tiro No 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 Lo he dejado solo No Lo he dejado solo Ahí me he equivocado eh Fallo técnico Fallo estratégico No me he dado cuenta Lo siento portero Te he dejado solo Ya lo sé Perdona No volverá a ocurrir Vale mira Vengo aquí La paso Le esquivo Y Uh Uh Toma No 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 Toma No Vamos Ahí está La bola La bola La tenemos Aguario 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 Buenísima 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 Aguario Métela Métela A ver como es El pedo Increíble Increíble señores Con el culo La mete con el culo La mete con el culo Vaya crack Vaya fiera Vaya cifón Están todos aturdidos Como si se hubiera tirado Un pedo ¿Qué? ¿Ha fallado? No me lo puedo creer Maldita sea Aguario Y el portero Ahora lo está parando todo Yo no sé cómo lo hace No Ah He fallado mucho Uh He fallado mucho ahí eh Uf He dejado al portero vendido He dejado al portero vendido Que me remontan eh Me remontan No 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 Concentración Ah Un queda tiempo Un queda tiempo He empezado muy bien Y me he relajado eh Uh Toma Pa casa chaval No Pero por qué Las para de de repente Todas Yo creo que han cambiado El portero eh Ahora sí Tiki taka El yoga bonito Miradlo Miradlo Ahí Let's go Se marca un baile De fornite El mono eh Mira mira El pase Y el primer toque Gira Y pumba Buenísima Espectacular Toma Pa casa Y Uh casi Tenemos orbeez Tenemos orbeez Vale don kikon Esta sí que la mete Tiro perfecto Si la banana El tiro de la banana El tiro de la banana Madre Cuál es el que os gusta más El tiro del pedo De wario El tiro de la banana De De donkey kong Y con los otros creo que no he metido El del huevo de yoshi O el de bowser Bowser creo que Que incendia la bola con fuego Y entonces la lanza Creo que es eso Vale Toma Uh casi Madre mía Vaya yoga bonito Me estoy marcando Chavales Dinero Dinero Espectáculo Buenísima la de wario Buenísima Como era esta La copa La copa No me acuerdo La copa turbo O la copa muscular La copa turbo Uy casi La pido el portero Se la quito Se la quito Se la quito Toma Para casa amigo Uh casi Toma Y Increíble Voy a llegar al 10-0 Espectacular Recordad que necesitamos 2000 likes Para seguir con las copas Que cuando se pasan Todas las copas Hay algo al final Que es super chungo Y luego si queréis Me lo puedo pasar En modo muy difícil Vale Vamos a intentar Meter con bowser Ahora Vale bowser Pásala No me lo ha quitado Me lo ha quitado Toma 10-3 10-3 Estoy que me salgo Amigos Increíble Increíble El yoga bonito Que estoy liando aquí Es puro espectáculo Ven aquí Ven aquí ratón No, no, no No, no Uh Quita, quita No Ay la portería Se ha quedado vacía Pero no pasa nada Porque le sacamos 6 de ventaja Esta como se llama Que no lo sé Que alguien me lo comente Porfa Como se llama Buena, buena, buena Para el siguiente Voy a tener que empezar A chetar a mis jugadores Eh Eh Me ha pegado Toma Y se acabó el tiempo 10-4 Y pasamos a la gran final Si Ahí está Wario El capitán Un fiera Me gusta Capitán Wario Bien, bien, bien Y pasamos a la gran final Sí señor Siguiente partido Contra las tuberías Han ganado el premio de consolación Y es la gran final Contra la que acabamos de ganar Pues amigos Espero que hayáis mejorado por el camino Porque os veo un poco flojos Eh No sé si podréis Contra el titán Del campo De la cancha Del yoga bonito Tequendo Mira, mira, mira Uh Ahora ya no se meten esas Eh La estrategia de antes ya no sirve Pero esta estrategia Sí que sirve La del golpe duro Uy, no Me ha escapado Ahí va Que no me metan, eh Los veo mejor que antes, eh Creo que han mejorado Uh Vaya gol Le toca bonito Tiki-taka Y para adentro Mira, mira, mira Como se la pasa por encima La coge Y la lanza Casi sin mirar Vaselina Espectacular De Wario Buenísima Puñetazo Es que me encanta, eh Puros puños Uh, casi No Buenísima Centra ahí Madre mía No pare de hacer centros Y remates por la escuadra Ahí está Veamos, veamos, veamos Se la pasa Y mirad, mirad, mirad La coge al vuelo Y puño La mete así, eh Con el puño Increíble Toma Es que aquí no pueden hacer nada Contra mí Madre mía Tengo a este equipo Tomada la medida No pueden Mira el Mario Guapísimo este Mario, eh Mamma mía Mamma mía, Mario ¿Qué ha pasado? Aquí han cambiado de capitán, ¿no? O antes era Mario también Toma, Mario Para casa Es que no pueden pasar Uh, casi Toma, Wario Ah, la por el portero Es que cuando van dos a por la bola Más vale primero reventarle No, me ha esquivado dos veces, eh Uf, lo ha hecho bien ese Mario, eh Me ha esquivado muchas veces Lo que decía que No, no, la bola, la bola Más vale reventar Toma Madre mía Puro espectáculo Puro espectáculo De la banana El tiro de la banana Tendría que haber una canción Para cada tiro, eh El tiro de la banana Brutal Uh, revienta Y se mete a tope Hasta el fondo de la portería Esa es, monito Uh, uh, uh Va, vamos a intentar Que no nos metan gol Uh, me ha esquivado, eh Madre mía ¿Cómo esquiva este? Se ha puesto las pilas Esquivando, eh Nah Digo, no nos metan gol Y justo nos meten Es que tenía lo de la estrella De la invencibilidad, eh Bueno, no pasa nada Estamos a una en cabeza Y vamos a meter A ver si puedo meter nada más a salir Madre mía Qué escándalo Wario me encanta, eh Míralo, míralo Me encanta Me encanta por ahí bailando Espectacular Me reviento Buenísima Y tiro Ah, no A pior No, 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 no Es imparable, eh Cuando se pone el modo estrella Es imparable No se puede hacer nada Lo veis que va brillando Porque tiene el modo imparable Ni los Los tiros van mucho más fuertes Y todo va mucho más fuerte Vamos Madre mía No, me ha esquivado Vale, lo tengo Tiro, Yoshi Bueno, Yoshi se ha ido un poco arriba, eh También os lo digo Toma Reventadita Y Gol No ¿Qué pasa aquí, amigo? Toma Toma ya No para de tirar de lejos Todo el rato, eh Estoy abonado A tirar de medio campo Vamos No Una Orbeez Hay que pillar la Orbeez Que no la pillen Que no la pillen La hemos pillado Vamos Nos han metido Pero tenemos la Orbeez Podemos hacer un tiro doble ahora Un tiro de múltiples puntos Bien, bien, bien Lo tengo, lo tengo No Pero cómo me lo quita, tío Pues la mete igual Ale Con la mano Debería ser ilegal Los tiros con la mano, eh Son un abuso El Wario ha hecho una busícola Vale, a tope Concentración Podemos hacerlo Toma Ay, no, me ha esquivado Uf, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pasamos ahí Buena, buena, buena Tiro Dios, de lejísimos, eh Le he tirado fuera por poco Va súper chetado su Wario, eh Pero aún así le reviento Vamos, Wario No, me ha esquivado, eh Dios, cómo ha metido de tan lejos Muy buen tiro, eh Hay que reconocérselo Que ha tirado muy bien esta tía Tiene las gafas láser esas guapísimas Yo también tengo que chetar a los míos Uuuh Toma Todos a volar Madre mía, cómo ha fallado eso Estaba solo delante de la portería No Deja de fallar Toma No El Orbeez, no Que no lo cojan No, lo han cogido Pa' casa No les puedo dejar tirar Vamos Uh, casi Que no tiren, que no tiren, que no tiren Toma Lo he reventado, eh Toma No, no, no Que no tiren No, que va a tirar Fuera Vale, la tenemos controlada Último minuto Nada, no pueden con nosotros No pueden con nosotros Fuera Pa' tu casa No No Toma Buenísima Tira Gol Let's go Vaya final más loca, eh El campo El partido está roto Vamos de campo a campo Tirando por ahí y por allá Pero creo que este gol ya Deja muy claro Quién va a ser el ganador De esta copa Vale Concentración Venga, pásala Toma Oh, oh Una Orbeez La han pillado, eh Que no me metan Que no me metan ahora Toma Lo siento, amigo Oh Let's go Estoy a tope Vale, vale, vale Creo que ya solo me queda una copa Y entonces iremos a la copa definitiva Que debe ser la más complicada de todas Buenísima, buenísima Vale, aquí estamos Pum Tiro Uh, casi Vale, vale A tope Y cargamos Y reventamos Sí, señor No La bomba Están solos Se van a meter porque están solos, ¿no? No he metido Yo sé que estaba solo el tío Vale, hay que meter Hay que meter Orbeez Si metemos No, no Me lo han quitado Me lo han quitado Me da tiempo a tirar Me da tiempo a tirar No, pero ganamos 9-4 Let's go A ver la copa que nos dan ¿Cómo es? Ahí, meneando las caderas Baile de Fornite Let's go, Wario Ahora nos habrán dado Un montón de estrellas Para poder mejorar Nuestro equipo Ahí estamos Buenísima Yeah Míralo ¿Qué es esto? A ver Se abre el portal de la copa Y ahí está Ahí nos la dan Buenísima Felicidades Has ganado la copa Turbo 400 monedas Sí, señor Chicos Recordad que si queréis Que hagamos la siguiente copa Tenemos que llegar a 2000 likes Confío en vosotros Es la copa músculo Ahí sí que están los fuertotes Así que puede que no revienten Clic en este vídeo Que te va a encantar Suscríbete Y nos vemos en el próximo ¡Aaah!